En un día especial para los dominicanos, el alcalde de New York, Michael Bloomberg, dio acogida a los quisqueyanos en la Grace Mansion en Manhattan. Personalidades del medio artístico, políticos, empresarios y miembros de diversas organizaciones disfrutaron de la amplia selección del buffet, diversas bebidas y platos basados en la comida típica dominicana. Gabriel Balcácer, como presidente de la Internacional Lirely, llevó a la Grace Mansion una delegación de los peloteros profesionales del futuro y con ellos conversó frente a las cámaras de Magazine TV Internacional. Amigos televidentes, todo es alegría en la gran mansión del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Los dominicanos se regocijan al estar compartiendo entre amigos, grandes personalidades, empresarios, deportistas y muchas figuras dominicanas que brillan aquí en Ultramar. Pero estos, que son los grandes ligas del futuro, están más que contentos. El señor Michael Bloomberg abrió su casa para que los dominicanos compartan y que todos se sientan muy bien en esta casa grande, la mansión del alcalde Bloomberg. Los vestidos de rojo vienen de Santiago de los Caballeros, el equipo de Corazán, un equipazo de pequeñas ligas que vino a compartir con los locales. Los que están vestidos de gris ganaron la Serie Mundial de Béisbol apenas hace unos días en la capital del Sol, Miami. División 14 años, Nueva York gozando del campeonato mundial por segunda ocasión. Lo gana en el 2011 y ahora repite defendiendo el título ante la Selección Nacional de Puerto Rico en el 2012. Vamos a hablar con los protagonistas, pero recuerden que si no hay dirigentes, es muy difícil que estos niños puedan lograr su sueño. Joseph Pedro Montesquieu es el comisionado de la Liga Internacional y también fue coach de primera base en esa importante Serie Mundial organizada por la Federación Mundial de Béisbol. Bienvenido a Magazine TV Internacional. Bienvenido, muy buena tarde y gracias por la entrevista. Dándole la bienvenida a la gente de Santo Domingo también que han compartido con nosotros y a los campeones del mundo que fueron los farcones, felicitándolos también, que se fajaron bien duro en ese campeonato. Y muchas gracias. Pedro, una pregunta más. Sabemos que jugar béisbol es fácil. Ahora desarrollarse en el juego no es tan fácil. ¿Cómo pueden ustedes explicarle a la gente que está en televisión ahora cómo alcanzan ese nivel para llegar a un campeonato mundial y por tercera ocasión como organización? Gana en el tercer mundial y el segundo de la WVF. Bueno, lo primero es el entrenamiento de los coos y de nuestra liga y lo segundo es el apoyo que puedan tener de los padres, que sin el apoyo de los padres no puede ser posible. Y nada, y la dedicación que los muchachos le han dado al equipo, que se han fajado y esos son los resultados, que son campeones del mundo. Bueno, más claro de ahí, el esfuerzo es lo más importante en cualquier deporte que usted decida practicar. Qué bonita bandera es mi bandera dominicana, Dios, patria y libertad. La restauración dominicana siempre será un motivo de regocijarnos entre hermanos. Corazán llega a Nueva York, se enfrenta a la internacional divide, gana uno y pierde uno. Eso quiere decir que Corazán también tiene un alto nivel. Bienvenido, caballero. Un placer, de verdad. Quiero darle la vida tuya, bienvenida, hermanita, las gracias por la bienvenida aquí a mi empresa y a los padres por la oportunidad que le brinda a los niños de participar en estos torneos, los organizadores de estos eventos. A ti principalmente por la oportunidad que nos brinda de compartir y que te cambia con tu liga. Ambos salimos empatados, creo que agradecemos de ganarle a los campeones. Salir empatado nos lleva al nivel de ser un buen equipo también. Te lo agradezco por la oportunidad y nada, feliz de estar aquí en la mansión de la calle de nueva vez. Un orgullo para los niños, tanto como para mí, estar participando en esto aquí. Muchísimas gracias, agradecido. Bueno, el agradecimiento es nosotros hacia ustedes. A través de varios canales allá en República Dominicana, esta entrevista se está viendo en este momento los interesados en pertenecer a Corazán Little League Baseball de Santiago. El número de contacto y cualquier mensaje que quiera darle a todos ellos que están ahora mirando la televisión. Sí, bueno, nuestra liga se desarrolla especialmente para hijos de empleados en nuestra empresa. Sabemos mucho que le damos la oportunidad de participar en nuestros torneos, organizamos torneos tanto externos como internos. Pero siempre estamos en los mismos números de la empresa, 809-582-4343. Número que le sirve también para el servicio al cliente de nosotros, cualquier situación. Y nada, estamos siendo presentes para el desarrollo de los niños, tanto estudiantil, el desarrollo educativo, tanto en el hogar como deportivamente, que es lo mejor que lo pueden ofrecer a un niño. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenido nueva vez. Pero en esta pequeña tertulia entre líderes, no podemos dejar de pasar en alto a un alto militar de la República Dominicana ya retirado, que viene a compartir con nosotros aquí en la Gran Manzana, en conmemoración de la Restauración Dominicana. El señor Enríquez Casó. Bienvenido a esta tertulia de deportistas y líderes comunitarios. Gracias por invitarme, caballeros, hermanos y compadres. ¿Cómo se siente aquí en la Gran Mansión del gran y honorable Michael Bloomberg? Bueno, me siento muy bien, muy a plenitud por esta acogida que nos ha dado el señor Bloomberg a nosotros los dominicanos, en festejo a nuestra restauración de la República y me siento muy ameno. ¿Y usted, mi niño? ¿Cómo se siente junto a su abuelo y a su papá aquí con el micrófono en Nueva York? Muy bien. ¿Y que tú eres pelotero también? Sí. ¿Y tú batalla? Sí. ¿Tu equipo favorito allá en la República Dominicana? El Licei. ¿Licei? Sí. ¿Tú eres liceita? Sí. El alcalde Michael Bloomberg, frente a los presentes, agradeció a diversas empresas, las cuales aportaron su grano de arena para hacer de esta celebración más completa. El alcalde dio paso a la embajadora en Uruguay de los Estados Unidos de América, la cual es una dominicana que no solo es la embajadora más joven actualmente, sino que además es la primera mujer de ascendencia dominicana en escalar a tan importante puesto en los Estados Unidos de América. I learned how to be a diplomat growing up in the Bronx and in upper Manhattan and Washington Heights, primarily because it takes a lot of diplomatic skills to resolve complex problems in this city. And I am happy that I was able to learn from you all, from my community, from my fellow New Yorkers, how to be a good American and a good New Yorker. And now I can take those skills and those values and those ideas with me as representative of the United States in Uruguay. I know, some of you know, don't know where Uruguay really is. It's quite far. It's all the way in South America, at the end of the Americas, in the other corner of this continent. I gotta tell you, there are about 40 dominicans in Uruguay. I have met all of them. Bloomberg, además, contó una interesante anécdota sobre su niñez que lo enlaza más de cerca con la comunidad dominicana. I'll tell you one quick story. The first time I ever came to New York City, I went to Washington Heights. I grew up in Boston. I was three months old and my parents took me to Washington Heights. I had a cousin who lived at 181st in Cabrini Boulevard. And I don't know how to break this to you, but there were no dominicans in Washington Heights back then, in 1942. There are a lot now. Claro, estar en la Grace Mansion y no tomarse unas fotos allí sería, digamos, igual a comerse unas habichuelas con dulce pero sin las galletitas, que le dan ese distintivo sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!